No te metas con lo mío y no me meto con lo tuyo Cada quien tiene su estilo y yo tengo mi orgullo El panal se reventó y la lengua loco le soltó No hable de más si usted nunca la vivió Somos lo que marca cada letra y cada renglón Le tope en el momento de la presión Me amargué pero como sea no me apagué No le meta tanta ignorancia a sus temas para el E Que voy a quitar la escoria de todo el puto juego No me alejo y en el momento de la guerra no me quejo viejo Cada quien cuide de su pellejo Así que ya no se la pase hablando a lo pendejo Es mi reflejo el que me dice a donde voy Yo me propuse la meta el día de hoy Hoy voy a cantar todo el día hasta que se me acabe el aire Siempre seré el chido le cale a quien le cale Estoy tranquilo, estoy tranquilo Mi mala vida está colgando de un hilo Estoy tranquilo, estoy tranquilo Voy mejorando cada letra en cada ritmo Estoy tranquilo, estoy tranquilo Mi mala vida está colgando de un hilo Estoy tranquilo, estoy tranquilo Voy mejorando cada letra en cada ritmo Se escucha rap por las calles de mi casa Toda la semana locos de espeluca en rama Estamos buscando de todo menos fama Un poco de tóxico para quitar el drama Rimando quito todo el estrés carnal No soy Jordan pero de tres la voy a clavar Tranquilo la voy a armar y la voy a empezar Por las calles de mi barrio siempre suena rap Rima cruda que llega y contagia flow Estoy enfermo y en la pluma manejo el control Enamorado de la doble H campeón Suena bien porque siempre suena hip hop Está normal y siempre suena natural Rap 24-7 ¿Quién lo hace más real? Voy a tragarme a todo el mundo completo El día de hoy yo me muero en el intento bro ¿Cómo no? Estoy tranquilo, estoy tranquilo Mi mala vida está colgando de un hilo Estoy tranquilo, estoy tranquilo Voy mejorando cada letra en cada ritmo Estoy tranquilo, estoy tranquilo Mi mala vida está colgando de un hilo Estoy tranquilo, estoy tranquilo Voy mejorando cada letra en cada ritmo Gracias por ver el vídeo Yo no sé ¡Suscríbete!